Ustedes saben los millones que hay de por juego. Yo trabajo para más de 25 compañías aquí en Estados Unidos que me pagan un dineral. Que de que vayan toda esa mierda que ustedes hablan en la República Dominicana y una vez empiezan a cuestionar a uno y a preguntarle a uno por el vaina que uno... Señores, David Ortiz, a partir de ayer o antes de ayer, fue ayer, ayer esa entrevista, ya no será el Big Papi. A partir de ayer, él mismo se autonombró o se puso un seudónimo muy interesante, La Mata de Mango. Es decir, cuando se vayan a referir a David Ortiz ya no es el Big Papi, es David Ortiz, La Mata de Mango. Así mismo se dijo el día de ayer en una entrevista que le hicieron vía telefónica. Bueno, ni siquiera fue una entrevista, fue un desahogo, porque él fue el que llamó y el que quiso hablar específicamente con Laverni en el programa de radio La Aldea, que se transmite por Alofoque FM. Estaba muy enojado porque Laverni, este personaje que, si ustedes no recuerdan, salió de Los Dueños del Circo, un personaje ahí un poco folclórico y lleno de estas histriosidades que de repente hacen que la gente pueda voltear a verlos porque su contenido quizá es tan simple que lo único que le quedaba era vestirse sumamente exótica para poder llamar la atención. Bueno, David Ortiz estaba muy enojado y se dio a la tarea de llamar a este programa para reclamarle específicamente a Laverni el por qué él estaba diciendo que David Ortiz estaba inmiscuido en el narco. Según David Ortiz, este personaje de Laverni lo ha estado atacando constantemente fuera del micrófono, fuera de las cámaras y dentro de las cámaras y del micrófono, diciendo que la relación que tenía David Ortiz con César, el aquel que ustedes saben, y David Ortiz estaba muy inmiscuido en eso y que su fortuna o gran parte de su fortuna también se le debía a ese tipo de actividades mal habidas y obviamente David Ortiz aguantó y ayer ya no resistió y le empezó a entrar con todo, dijo que lo va a demandar, que va a entrar en cuestiones penales con él porque la carrera de David Ortiz ha estado llena de mucho trabajo, que hizo toda su fortuna a través de la pelota, que no es verdad eso, que se lo demuestre y empezó a haber una serie de discusiones donde yo obviamente entiendo a la mata de mango ya porque... ¿Cómo mata de mango? La mata de mango, la mata de mango, David Ortiz la mata de mango. ¿Cómo mata de mango? ¿Él mismo se dijo así? No, pero fue una analogía porque lo atacaba mucho. Ok, la mata de mango, es la mata de mango. David Ortiz, mi papi, por favor. Yo entiendo, yo entiendo su malestar, entiendo que quiera defender su integridad en el sentido deportivo, en el sentido de honestidad y demás, pero señores recuerden que antes de que capturaran a César, antes, yo seguía la cuenta de David Ortiz, la seguía, y yo me daba cuenta que de repente, no siempre, pero esporádicamente él subía videos en sus historias, que estaban en la cuora, la cuora era una discoteca que era de César, estaba en Dial, ese no era de César, pero también se juntaba ahí César. Había ciertos videos donde él siempre estaba, de alguna manera, mostrando que fumaba, que bebía, y siempre aparecía César. De hecho, había un video en su departamento de César, porque se supone que eran vecinos, en la misma torre donde vivían, donde tenía un apartamento de David Ortiz, en frente, en el apartamento de enfrente, vivía César, y siempre estaban grabándose, alistándose para salir a la fiesta. No porque tú te juntes con un pintor, tú vas a ser pintor, no porque tú te juntes con un mecánico, tú vas a ser mecánico, ¿verdad? Eso es entendible, señor. Pero como también un día lo dijo David Ortiz, todo mundo sabía, cuando pasa el hecho del atentado contra él, cuando vienen todas estas investigaciones, cuando vienen todas estas series de situaciones en las que se encontró David, él decía, todo mundo sabía quién era César. O sea, él ya sabía quién era César, él ya sabía qué se dedicaba a César. Lo que te quiero decir es que cuando tú te juntas, o haces coro con ese tipo de personas, en sociedades prejuiciosas como la que vivimos, te van a decir que tú también eres eso. Y ya por eso lo tienes que aguantar. Espérate, no es que tengas que aguantar. Lo que te quiero decir es que David Ortiz está de alguna manera cobrando, digamos, o cosechando lo que sembró. No, no sembró. Porque el hecho de que tú estés mostrando siempre videos en fiestas, en bebedera, con personas que no son, digamos, personas que se dedican a lo bien hecho, y que tú, una figura como es David Ortiz, que yo siempre lo defendí por eso, porque yo no le voy a quitar sus méritos deportivos, es un gran atleta y siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. David Ortiz es punto y aparte, desde los récords que tuvo con la pelota hasta el talento que tiene, pero el tú no tener conciencia de que eres David Ortiz, que eres ese monstruo del deporte, y tener este, digamos, comportamiento que se te dio antes de cuando subiste tu atentado, de estar en discotecas, de estar con personas que no son las correctas para tu entorno, te hace que la sociedad piense que tú también eres parte de eso, aunque tú digas que no. La percepción que tú das de tus panas, yo lo quiero mucho, lo abrazabas a César, en videos lo abrazabas. Todo el mundo después se enteró ya quién era César, ya radialmente. No, mira, eso yo totalmente desacertado, yo no estoy de acuerdo con nada de eso que tú estás planteando al final, porque yo lo que pasa, las figuras públicas son susceptibles de que todo el mundo se le acerque, y él dijo una verdad, aquí todo el mundo sabe quién es César. Entonces, si las autoridades que están supuestas a investigarla no lo investigan, no lo apresan, porque él tiene que venir a hacerle el foo, ¿verdad? O el trabajo a las autoridades. ¿Por qué tú no le reclamas a las autoridades? No, pero no le hace tu trabajo. Pero ¿por qué tú no le reclamas a las autoridades? O sea, medio país, todo el que iba a la discoteca y César era el dueño, en algún momento salió en foto con César y se tiraba foto con César, y mucho más los artistas. Si a eso vamos, entonces todos los artistas que tocaron en esa discoteca de él son todos y todos narcotraficantes. Eso no tiene sentido. Entonces, David Ortiz, que es una figura pública, que es una figura pública, que si entra aquí, todo el mundo ha escrito una foto y abrazarlo. Pero una cosa es tomarte una foto, y otra cosa es decir que es tu amigo, y que constantemente estés mostrando videos. Pero que él es un empresario dueño de una discoteca. Por eso, pero él decía que era su amigo. Él decía que era su amigo. Pero mi hermano, él es un empresario dueño de una discoteca. ¿Va a decir que es su amigo? Él no sabía, él ya sabía lo que se dedicaba a César. Él lo dijo. No, según yo, no. Según yo, no. Porque eso es lo tuyo, güey. Cuando tú quieres calificar, él siempre dice, según tú. Según tú. Según tú. Según tú. No soy según yo. Es lo que dijo David. David en varios videos salía con César abrazado y diciendo que lo quería, que lo estimaba, que le traía perfume, que le traía tal cosa. Eso no es decir que, ah, me lo encontré en la calle y me tomé una foto. Y ya por eso es narco. Era su amigo. Y por eso es narco. Yo dije que no, yo dije desde el principio. Entonces, ¿cuál es tu punto? Lo que tú no estás entendiendo, no estás comprendiendo, güey. Quizás tienes que tomar café para que te concentres. La cafeína ayuda a la concentración y concéntrate. Yo dije, el hecho de que tú te rodees de gente, que porque tú eres mecánico, porque tú eres pintor, eso no te va a hacer pintor. Eso no te va a hacer pintor. Eso no te va a hacer pintor. Pero tú, en una sociedad prejuiciosa como esta, si a ti te ven con un narco, a ti te van a decir que tú eres narco, porque la sociedad es tan prejuiciosa y tan idiota que crea eso. Tú le das la percepción a la gente de eso. Y eso no es culpa de David Ortiz. Eso no es culpa de David Ortiz. Pero tú no estás entendiendo. Lo que te estoy diciendo es que si tú actúas de una forma, ahora tienes que atenerte a las consecuencias de lo que la gente piense de ti. Muy bien, ya, charro mexicano. Ya, terminó. No es culpa de David Ortiz, acaba de decir. Bien, bien. No, pero yo repito. Si no es culpa de David Ortiz, el hecho de que él ande con un narco, que no es culpa de David Ortiz que sea narco. Le da derecho a un imbécil salir a hablar mierda de que él es narco. No le da derecho. Sí le da derecho. La Verne. Sí le da derecho y lo tiene que demostrar. No le da derecho. Si te da derecho. Ah, bueno, también. No es derecho de expresar lo que se quiera de esa gente. Dí, 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 dí. Dí que David Ortiz. No, ¿por qué? Porque yo no pienso eso. Yo no estoy pensando. No, con disparate de la Verne. Y el que diga esa mierda te da un disparate. Yo lo que pasa. Mira, en esta sociedad, las figuras públicas están susceptibles de que cualquiera hable de ti. Y eso es verdad. Ahora, no te da derecho a ti a inventarte una acusación. Es muy serio, muy serio que un comunicador venga, atento a Chercha, como lo era Verne, que es un personaje, ¿verdad? Atento a Chercha, acusar a que David Ortiz, que es una figura pública, que es una estrella del deporte, salón de la fama, representación de la República Dominicana, que yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, lo he dicho. Es un lujo tener a David Ortiz. David Ortiz no necesita nada de aquí. Nada necesita de aquí. Nada necesita de aquí. Es nosotros que nos beneficiamos de David Ortiz. Entonces, este tipo, la Verne ese, para venir a buscar a Treviu, ponerse a hablar disparate y acusar a una persona como David de que supuestamente está vinculado al narco, para buscar a Treviu ¿qué lo está haciendo? No tiene razón de ser. Ahí hay decenas de artistas, decenas de figuras públicas, centenares, que se tiraron 20.000 fotos con César porque César era el dueño de la discoteca. Y ellos lo que dicen es, una gente lo que dice, pero acá, yo vengo a esta discoteca, yo soy figura, yo me beneficio de esta discoteca, y todo el mundo dice, dice, dice que él es narco, pero no está sometido, no está investigado, no está preso. Entonces no es nada, y si no es, no funcionan las autoridades. ¿Por qué tengo yo que venir a hacer trabajo flaco a las autoridades? Porque yo tengo que dejar de venir a mi discoteca. Entonces él va, se tira su foto, el tipo de vecino de él, y no está preso. ¿Le va a hacer el foo? No, tiene que hacer el foo porque prejuiciosos imbéciles como la Berni, sale a hablar disparate. Entonces, es una irresponsabilidad. ¿Pueden hablar disparate? Los hablan. No, que él estaba ligado, que ellos quieren. Ok, háblenlo. Ahora, coño, cuando tú acusas de que él estaba metido en el narco, y hay una cosa, es una afrenta personal, y estás tentando en contra del patrimonio de David, porque su figura, su nombre, su patrimonio, el tipo es salón de la fama, el tipo es millonario antes de que la Berni, y César, y todos esos tigres, empiezan a hablar de manejar cuartos. Nadie puede cuestionar la fortuna de David, o la pueden cuestionar la fortuna de David. No la pueden cuestionar. David no necesita nada de esa vaina para tener cuartos. Lo tiene, la mina va a tener que salir. Si tengo hoy, si mañana a David le quitan su fortuna, se la quitan hoy, así que queda con cero dólares. Con cero. ¿Sabes qué tiene que hacer David? Maracayo, préstame un pasaje para Boston, y sentarse allá a firmar autógrafo, y ahí recauda 10 millones de dólares. Coño. Entonces, venía un responsable, como este imbécil, habla disparate, la Berni, a decir que David era un alcohol, porque él quiere buscar a Treviu. Lo que tiene que hacer David es eso, someterlo, y pasar el aplanador, y que lo tranquen por fresco, y que no venga él, como pasó otra vez, la Berni ese, que hizo lo mismo, porque viven de eso, de inventarse, acusar a la gente, para buscar el sonido, y después, no, yo pido disculpas públicas, no, que lo tranque, o que demuestre, coño, que si él tiene evidencia de que David era un narcotraficante. Porque es muy fácil, coge un micrófono, muy fácil, coge un micrófono, y coger una figura que vive de su nombre, que ese es su patrimonio, y descalificarla, para coger Treviu. Ese Berni es un irresponsable, y David tiene que someterlo y meterlo por eso. Aquí también, espérame, aquí también algo muy interesante en la entrevista. Parece que la Berni no quería decir lo que después dijo, pero como David lo estuvo atacando, y atacando, y atacando, como que dijo, no, pero ya lo voy a decir para callarlo, y ahí David bajó la guardia cuando le dijo, tú sabes a mí quién me llamó para yo sacar la información a tu ex esposa que te estás demandando porque no das dinero, etcétera, etcétera, fue tu manager, el que murió, porque yo me enteré que apenas murió ahí, yo no sé quién era el manager de David Ortiz, pero que recientemente murió. Contactó a la Berni, porque le dijo David Ortiz, oye, llámale a él para que le saque información a mi ex esposa, porque yo quiero salir ya de ella, de tanto que está jodiendo con tantas demandas, que quiere más dinero, que quiere la casa de no sé dónde, que quiere la finca de San Maná, etcétera, etcétera. Él fue el que me llamó, y dice, y lástima que esté muerto, porque si no, él lo puede saber, pero además yo tengo las grabaciones de cómo tu ex manager me llamó diciendo que hablaba de tu parte, David, para decirme que yo fuera a la casa de tu ex mujer, para yo sacar la información. Por eso es que yo fui a tu casa, a la casa de Piantini, donde está tu ex esposa. Y ya eso lo convierte en narco. Entonces, no, espérate, pero te estoy diciendo cómo se desarrolló la situación para que veas cómo ahí después David, como que bajó, como que dijo, coño, o sea, aquí ya yo hice quizá algo, y entonces ya se bajó y al final terminó rematándolo diciendo que lo va a someter, que lo va a someter porque tiene que comprobarle esa acusación que está diciendo. La Berni dice que tiene grabaciones de esa conversación donde el manager de David le pide que vaya a buscar información. Pero información que era aquí, lo que buscaba. No, información. Dinero. No, porque estaba en una chiquita de la mujer. Sí, pero aquí el problema es que fue... Eso no le da quiescencia ni veracidad a lo que ya dice. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ¿por qué ya sacó eso ahí? Digo él, la Berni. La Berni la sacó. Se estaban sacando los trapitos sucios ahí. Exactamente. Pero aquí el asunto es que es el manager de David Ortiz que le llama a la Berni por órdenes de David. Ok, yo lo que estoy viendo es un David Ortiz desesperado. Ni siquiera cuando el atentado tuvo esa actitud frente a la prensa que la prensa, no solamente la prensa de farándula estuvo especulando sobre sus vínculos con el narcotráfico, sino el periodismo, o sea, la prensa. Todo el mundo, como lo hicieron con los artistas. Muy bien, pero la actitud de David Ortiz para nada se parece a la que está tomando ahora. Él hace dos días publicó un video donde anuncia que lo están extorsionando por una información que está en su celular, ¿no? Y muy calmadamente hace un llamado a su gente linda de la República Dominicana de que no se involucre en esto porque para que no se vean afectados, ¿no? Lo dice de una forma muy diplomática y hasta muy tierna, si se quiere, ¿no? Entonces, eso contrasta mucho con la llamada que hizo ese programa donde dice, todo el que esté hablando mierda, se la va a beber, porque si a mí me dicen King Kong, van a saber por qué me dicen King Kong. Es decir, lo estamos viendo desesperado. Están hojados, están hojados. Y eso lo hace largo. Vamos, vamos. No, lo más importante de esto es que efectivamente la Berni en ningún momento dijo que él estaba involucrado en narcotráfico. Porque él llama. Él dice eso, pero David Ortiz, espérate. La Berni dice, yo en ningún momento he dicho que tú eres narco. Yo nunca lo he dicho, pero David Ortiz le dice, no, tú lo dijiste y fuiste a mi casa, o sea, a la casa de la mujer, del exmujer, y ahí lo dijiste, en la casa, ahí lo dijiste. Yo te estoy dando seguimiento de que tú ahí, en la casa de mi exmujer, en mi casa, en Piatina, tú lo dijiste. Cuando hubiera vez, se ha cuidado en los medios para no salir grabado diciéndolo. Él lo llama, David Ortiz lo llama, David Ortiz llama a la Berni en el programa, porque en el día anterior, en el programa anterior, se tocó el tema, el tema del video, y ahí supuestamente David dijo que él lo estaba acusando de ser narcotraficante, ¿no? Entonces, en el programa anterior, o sea, efectivamente, la Berni no dijo eso. O sea, la Berni lo único que tomó una llamada, hubo una persona que dijo, puede ser que lo del celular, este es el asunto del narcotráfico, y la Berni dijo, puede ser una posibilidad. O sea, ya. Lo que pasa es que David está desesperado, o sea, y él dijo las razones por qué está desesperado. La dijo ahí, en ese programa ayer, dijo, señores, yo tengo marcas que me pagan a mí. Marcas que, por todo lo, la mierda que ustedes hablan en la República Dominicana, me estoy viendo afectado económicamente por eso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tan preocupado está David Ortiz por las marcas que le pagan, marcas seguramente, marcas deportivas y eso, que tienen que cuidar un valor, tú sabes, familiar y eso. No, su imagen, su imagen. Imagen, pero, señor, si David Ortiz, o sea, tú eres el primero que tiene que cuidar. ¿Pero la cuida qué es lo que le dice? No, David Ortiz no cuida nada, él no cuida nada. David no cuida su imagen. ¿Por qué? Desde que se para en Villajuana a beber en el Lamborghini Blanco con los Tigres en la Quina, eso no es cuidar tu imagen. Eso no es cuidar tu imagen, no. Pero, ¿cuál es el delito? Porque tú no eres Juan de las Palotas, no es ningún delito. ¿Cuál es el delito? No estamos hablando de delito, estamos hablando de cuidar su imagen, le afecta mucho porque es David Ortiz, no es Juan de las Palotas, no eres tú. Pero, mi hermano, yo necesito que tú me digas que es David Ortiz. Yo necesito que, por ejemplo, David Ortiz va en su vehículo, alta gama, ¿verdad? Y se para en un sector popular de la República Dominicana, en un barrio, y se bebe un romo. ¿En qué le afecta eso? No es que le afecte, no se está cuidando porque se supone que cierra la imagen. Eso mismo. Si te contratan empresas deportivas donde cuidan la salud, donde cuidan tu imagen, donde no tienes que estar bebiendo, donde no tienes que estar en la esquina arriesgándote que te puede pasar algo, es no cuidar tu imagen. Es David Ortiz, güey. Es David Ortiz. No puede estar en la calle de Villajuana, en la esquina de Viendo con el Tigre. Yo lo digo, yo lo digo, cualquier gente que estaba ahí. Pero tú estabas en una sobranadontería, hermano. Todos los deportistas. Según tú. No, no, tú te lo disparaste, hermano. Según tú. Pedro Martínez no sale de un barrio. ¿De dónde le afecta a un deportista que vaya a un barrio populoso? Es un disparate, mi hermano. Las figuras públicas. Pedro Martínez va al barrio. Pedro Martínez no sale de Managuaillaba. De su finca, de Managuaillaba. Mentira, tú no sabes de lo que estás hablando. Pedro va a los barrios en Villajuana y se mete con la gente, con los pueblos. Yo no he visto a Pedro Martínez Medina. Vladimir Guerrero no sale de una esquina de un colmado viviendo pequeña. ¿En qué le afecta a su imagen? Por Dios. Vladimir Guerrero no tiene 25 marcas en Estados Unidos que lo están patrocinando. No la tiene. David Ortiz sí. Pero mi hermano, a él lo contrataron con todo eso que David hacía siempre. Él siempre ha hecho lo mismo que hacía antes. Va a los barrios, va a su discoteca, se lleve su trago. Y con eso lo contrataron. A él lo que le está haciendo daño no es eso que tú dices. A él lo que le está haciendo daño son gente como Laverni que empiezan a cuestionar. Bueno, él estaba en la discoteca, que esa discoteca era César, él no está vinculado al narco. Eso es lo que le hace daño. No es sentarse en un barrio. A ver, es un gromo. Tú no puedes venir a decir que ahora. El daño lo hace mismo David Ortiz. Que usted metese en un barrio, hermano. Eso increíble. ¿Por qué es David Ortiz? ¿Cómo tú salta? ¿Cómo tú salta? Porque es David Ortiz. Es David Ortiz. Es un monstruo del deporte. ¿Cómo viene a privar en humilde con el Lamborghini para meterse en un barrio? A privar, no, él es humilde. A privar en eso. A frontear el dinero, a frontear el Lamborghini. ¿Humilde qué? Ayer demostró que no es humilde. Dime, ¿de qué humildad? ¿Por qué? Que no es humilde para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dijo de toda la verdad. No, de todo no. ¿La referencia dominicana en la verdad? No, él dijo, tú sabes quién soy yo. Óyeme. El tema aquí, e insisto yo, no solamente con David Ortiz, sino con todos los artistas. Y es lo que debato con Fernando. Tú no puedes decirle a mí que un artista, porque es una figura pública, si va a un barrio popular, ya se ensucia. No, no, eso no. Si se siente en un colmado a veces una pequeña, se ensucia. No creo que eso sea. Y debe cuidarse poco ni más. Si Rolex me paga, si me paga Nike para representar su zapatilla, y yo debo cuidarme como figura, yo no puedo ir a una discoteca, bailar y a beberme un romo, o fumarme un tabaco. ¿Por qué? Porque eso es un total desconocimiento de lo que significa ser una figura pública y mucho más del deporte. A David con todo eso le pagaban. No, a David, eso ayudaba a David muchísimo. Claro. Eso que dice, lo ayudaba mucho. Yo lo único que pienso, claro, realmente la gente se siente más, se sentía, se sentía más cercana a David Ortiz. La gente se sentía... Pero en sí, a David Ortiz en sí mismo, ¿en qué le ayudaba? La gente en los barrios muchas veces cuidaba a David Ortiz. David Ortiz me había metido en Herrera y se cuidaba muchísimo. Para mí ese no es el problema. Para mí, y yo no sé si ustedes lo han dicho, el único problema que yo veo es el manejo de la entrevista que hicieron esos estúpidos. ¿Entonces por qué? Porque debieron dejarlo hablar. Debieron dejarlo explotar. Esa es mi crítica. David Ortiz ya se jodió. Él no debió llamar. Él perdió los estribos. Y ese tipo de cosas que son ciertas, David Ortiz no es lo mismo. Es otro tipo de persona. David Ortiz es otro dominicano. Estoy de acuerdo contigo. David Ortiz es otro tipo. David Ortiz es una súper estrella. David Ortiz es una gloria de nuestro deporte. Está bien. Por eso usted no debió llamar. Usted no debió desesperarse. Usted no debió de... Cometió un error táctico. Cometió un error táctico muy fuerte. Usted no es, usted no es más... O sea, usted es diferente. Cayó en la chismografía. Ahora bien. Cayó en la chismografía. Ahora bien. Caído, llegado a este punto, los periodistas, o sea, ellos demostraron que no tienen nada, un cese de periodismo ahí en la cabeza. No lo tienen. Así que esa es mi crítica realmente a esa situación. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera. Fernando González. El charro bachatero. José Maracayo que se fue del set. Y Edwin Cruz que llegó introspectivamente a lo último. Ese... 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 Ese...